¡Hey! Muy buenas a todos, soy Trankama, bienvenidos a Alfaica, cuatro de los capítulos más. Aquí tenemos, básicamente, en el capítulo anterior, aquí tenemos este pincharraco, y este que nos está llamando, que nos va a mandar alguna misión, lo dejamos en el tercer capítulo. Vamos a ver, qué nos dice el coleguilla. Nos va a llevar, mira. El Himalaya, nos vamos al Himalaya. Además del tirón, así, de repente, pipa, ala. Vamos a montar ahí en el bisonte ceñú, lo que sea eso, y vamos a ir para allá. Echando leches. Este es nuestro guía. A ver, ¿dónde la acabamos haciendo? Dispara, amplio el hielo y caerán todos los... Son unigos. ¡Ah, mira! A ver. Don Ginus, el rastreador que me diste dice que me estoy acercando a lo que sea que buscas. Gran noticia, AJ. Pero ten cuidado cuando llegues al lugar del accidente. Es probable que el servicio real haya enviado hombres para hacerse con el cargamento del helicóptero. Abátelo, abátelo si es necesario. O escapullete como un ladrón nocturno. Mira, ¿esto qué es? ¿Esto qué tiene? Toma. A ver esta piel, si no vale para algo. Vamos a despedirla. ¿Qué es? No sé lo que es. ¿Y no lo dice ahora? Varal, mira. Este no vale. ¿Dónde está el otro? Está aquí. Este es para mí también. Este nos sirve para... ...hacer más grande la bolsa. No me acuerdo qué bolsa era. Me parece que era el minero. A ver, vamos a verlo. Ah, mira, tenemos otro allí. A ver cuánto nos hace falta. Ahora sí hay que nos hace 30 más. Vamos a crear aquí. Espérate, que me veo que me voy. Ah, ahora no nos hace falta nada. Ahora sí, este, este, este. Esto, la carterita. ¡Ay, money, money, money! Mira. Ahora nos falta macaco. Joder, ya tenemos que coger. Para hacerlo más grande, bueno, ahora nos traemos más dinero. Eso sí. Eso está bien. Eso es bueno. Me empieza a morir aquí como vamos. Fuera. A ver qué tenemos por aquí. No me busco nada. Ah, me están disparando por atrás. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién me está dando? Ah, mira. Toma, espera por otro lado. ¿Quién estás? Vamos a curarnos un poquito. Está la cosa a jorobahilla. Mira, tenemos aquí esto. Ahí está, la máquina de oxígeno. Localiza el helicóptero ahora. A ver dónde está. Está por la derecha. Aquí vamos a ayudarnos. Mira, porque viene uno aquí. ¡Puadrón! Vamos a tener más chute de esto. Ponemos otra venda. Está aquí el padrón este, macho. ¡Puadrón! 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 Unas K7 de estas. ¡Un K7! ¡Jejeje! Una K. Un este reventa aquí, mogollón este. A ver, tenemos que ir a recoger un tetello. Dando más que vueltas para allá. ¡Puadrón mío! Si tenemos aquí un K7. ¡No me digas más! Vamos por la derecha O sea, yo voy a poner un sitio aquí por aquí Por aquí, arriba Vamos por aquí Ahí la dejamos la moto de nieve de momento Vamos a hacer esto La misión Y luego ya me encargaré de la moto de nieve Ah, no, que abandono Ah, que eso no es Vale, vale, vale No, 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 no voy Por favor me voy a dejar la moto A ver cómo se sube aquí arriba A ver, un sitio va a subir Vamos a darle vuelto por este lado, eh Venga, tengo que dejar de aquí Uy Aquí no puedo yo Sí, mira que me mato Cuidado Aquí, sí, por aquí Tiene que estar por aquí A ver, para los objetos se quitan automigamente la zona Pues que la luz permanece la lanza De ellos A medida que te acercan a la luz Dejará de palpedar Y se ponen con los verdes cuando tienes ese enfrente Vale Hostios Hostia, que me está moriendo el rato ¿Qué cajo del rato? Se ha muerto Muerto dos aquí Falta uno aquí, macho Cúrate más Pichando sangre ¿Dónde está? Me quiere ser el tío para allá De todas formas me voy a quedar con esto Muy oxígeno, qué poquito hay Aquí para el GTS Y a este, ¿no? Este sí que acaba de buscar ahora Una gracia, si no, si es que no echan derecha Vamos con el dipao este Ahí contra este, macho Acuchillado, macho ¿Dónde me ha quedado un oxígeno? ¿Esto qué es? ¿Me ha sido una bombona de oxígeno? Es por aquí, macho Mira, mira, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Es este, leches Buscar aquí ¿Qué es esto? Está vacía Localiza los cargamentos Muy bien Mira, que haya llegado por todo, macho Me queda poco oxígeno, macho No me encontré por ahí Una burbuja de esas por ahí A ver A ver, no se tiene más cerca Por aquí Muy alto estoy subiendo yo Están por aquí, macho ¿Dónde está el listo, macho? ¿Dónde está el listo, macho? ¿Dónde está el listo, macho? ¿Dónde está el listo? ¿Dónde está el listo, macho? ¡Ay, no hay oxígeno! ¡Ah, no hay oxígeno! ¡Van oxígeno, por favor! ¡Ah! ¡Joder! Me han matado, ¿no? Sí, me han matado. Me ha faltado oxígeno, macho. ¡Como loco! Me han cogido algo, macho, oxígeno. No, voy para otro lado, macho. Estoy pinchando. ¿Dónde estás, macho? ¿Dónde estás? Tienes que estar aquí. Aquí otro Hay otro más ¿Es este? ¿Qué había aquí? Este es el que ha matado Se ha muerto ahí Pero muerto, muerto Me ha caído un... Aquí no puedo subir, sí Vamos a salir por el siguiente Este cual tengo más cerca Yo creo que es Vamos a por uno, es que sí Uy, oxígeno, que mal ando, macho Fuera Y también me da munición A ver, aquí me voy a poner ya el este Vamos a buscar esto Y si no me mato Vamos a cargarlo Vamos a ponernos un poquito de vendalín Voy a agarrar los tiros Qué buena leche Qué buena leche Vamos de aquí Me muerto Totalmente Muerte Súbita En el Himalaya Me cago La leche, macho Bueno, no pasa nada, ¿no? Me imagino que me dejará coger las otras dos Que me faltan Ir a revisar las cajas estas De puros Parecen cajas de puros Venga, carga ya, hombre Vale Si que me tope Vamos a correr Vamos a la leche Estoy disparando por todos lados ¿Quién es el que me dispara? Aquí me mato Aquí muero Vilmente Totalmente Vaya una muerte Como me han colocado De marrón Bueno, me faltan esas dos cajas Bueno, a ver si las cojo Echando leches Esto no es esto de cargar Bueno, me meten Una granada Me cago en la leche, macho Tenía que haber tirado una granada ahí Y haberme los cargados Besopetón Espera un momento Vale, me están por aquí otra vez Aquí ¿Dónde están? Si alguien puede oírme Por favor Responda Hemos perdido el rumbo Aquí no me maten ni este ¡Jua! Si no ha muerto Mira cómo suena Aquí tenemos aquí cosas, ¿no? Mira, esto podría haber Escortado todo, macho No tenemos más enemigos Parece que no No tenemos aquí más Una radio ¡Uuuh! Toma A ver, vamos a equipar con esto Vamos a buscarlo Va, si viene mal, macho ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Para que no tenga balas En el cámara Me está metiendo Me está metiendo pero bien Me acuerdo A ver Al final me tengo que ir Por este lado de aquí Me cargaron más aquí A jugar un poquito más Así que no tengo armas, macho Voy a tirarme la granadita Estos ¿Dónde estáis? Toma Vamos, muere, cabrón Carga Me falta uno por ahí Mira, este lo voy a coger aquí La caja de todos Tampoco está, ¿no? Vamos a coger A ver si A instalar también Vamos a sacar nutas Me quito el palo este Y me pongo una venda Ahora A ver, podemos coger por ahí Las armas Las munición Vamos ¿Se me ha quitado? ¿Esto qué es? Me hacía un tigre De bengala A ver, me falta uno, macho Bueno, si estoy en un momento Voy a tope Me va muy mal De oxígeno Vamos a ir al otro lado Me falta una caja De puro recta A ver si la verbalizamos A ver, por aquí Me puedo saltar Una leche Me queda un tompazo ahí Que lo voy a ir ¡Ay, Dios! Vamos a morir ahí Cabrones Vamos a coger más Que el de esta No sé exactamente si me hace falta Pero bueno Nunca estaré más Fuera Ese también Para mí Vamos a curarnos De oxígeno No queda mucho No, miren si está Hasta aquí, cabrón Ese también me lo llevo Vamos Pellejo a pellejo Pellejito a pellejito Venga, le damos aquí Enfrente Vamos para allá A ver De arriba Ahí se está Aquí se puede subir Vamos a ver ¿Qué pasa aquí? Pollito, pollito Llega de su sitio Para subir Aquí que va, que va Tío, mi soltaje Voy a pegar aquí Aquí, macho Bien ¿Aquí para dónde? Para el gancho, macho ¿A ver? ¿Dónde está el gancho? Allí Ok Vamos para arriba A tope Vamos, aquí colgándonos Aquí Cuidado, vamos colgándonos No te mates Cuidado, me te vas con la piedra Mirad, bueno, el rostro Sube, sube Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Vale, vale, vale Estoy de aquí ¿Me puedo subir para arriba o qué? ¿Y dónde voy yo ahora, macho? Me he quedado aquí colgado Como una... ¿Eh? Vaya es para expresar Aquel lado, macho Bueno Espera, entonces Aquí va a ser un poquito Cuidado, se graña Vale, balancearse No, ché Bueno, al final se me acaba el oxígeno Y soltarse Espera que todo se me va a pegar ¡Wupi! Espera, ahora, ahora, ahora ¡Vámonos! Bien Vamos a poner un genllazo Tenemos tiempo Vamos a poner un genllazo Se me ha salido A ver, va para arriba Vamos, bien Vamos, bien Y aquí... Joder, aquí hay que soltar allí, macho No me jodas Yo creo que me voy a pegar Bien, bien, bien El chavalote, mira ¿Por aquí arriba? ¿Por qué estás cerca ya? Ahora no vienen lobos a atacar Verás, tú ¿Dónde estás? Tío, muro, pardo, macho Chumbo A cuchilla tengo que pagármelo aquí He muerto Me cago en la leche Me ha matado He sufrido Es el Himalaya Es muy sufrido Vale, me lo cargo aquí ahora Si es que me he quedado sin munición A ver si puedo ir Creando También los cartuchos O algo aquí Para que haya más munición Me cago en el Ross Ah, cebo, coño Es verdad Tengo cebo A ver, vamos a traer para acá Qué mal remedio Vamos Aquí del tiro le he ido Toma ya Artista Mira que me mato Sí, lo artista Verás dónde va ir Lo artista Verás tú Dónde va ir Lo artista A ver, aquí hay que hacer otra camina Allí Bien Otra vez aquí este Lo he matado, lo he matado, lo he matado A muerto, a muerto Con el despellejo Que no me hace falta Valgo Fíjate Me voy a reaccionar Otro aquí Me cago en la leche Cúrate un poco Y este aquí viene Ahora Me cago en el Ross Ahí Cúrate, cuérate Tengo otro aquí Me cago en la leche Qué manera de sufrir Vamos a coger un poquito Ahora viene el águila Este lo despellejo Me lo llevo también Para mí Vamos a coger un poquito Nuestra águila está A ver cómo me ataca Mírala Me cago en su puta madre ¿Dónde estás? Te cojo la cabeza Una jadera Aquí también Vamos a coger un poquito Más Que viene De la águila He hecho la leche Vamos a equipar con esto Viene, que viene 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 Que me pilla Va a quedar 8 metros Es ahí Ay, cuida que me mato Ay, que no tengo munición De nada De hecho Es verdad No tengo la nada A ver Están por aquí leches Ahí arriba, macho No subo yo aquí arriba De nada por aquí El águila esa me está tocando las narices Por aquí, mirá, mirá Vamos, corre, corre Corre, corre, corre ¿Dónde está por aquí, macho? Ah, viene el águila Mierda Juega con el águila, macho Pirrana ¿Dónde está? Ahí arriba, macho Ahí está Este es Busca, guay La que me come La mierda esta A ver, este Esto tiene Para la mentora Pero si no son armas ¿Por qué me ha enviado aquí? Buena leche La mierda De la águila De los narices Cuidado Que me dice Ahora que vaya No tengo cuánta metros, macho No tengo sitio Cuídate Y voy a subir, macho Si no hay sitio No hay No hay sitio Para ahí Aquí tengo Dos sitios Jodas Voy a ir para allá, macho El patín Ahí vamos Por aquí Voy a ir para engancharse Por arriba Me voy a quedar sin oxígeno Me voy a cagar en la leche Voy a ir para allá Un gancho por aquí Por aquí se puede subir Sube Lleva A ver Algo en rost Por aquí no se puede tampoco Se me va a acabar el oxígeno Y por aquí no se puede ir A ningún lado más Por ahí menos Ahí, ahí Sube, corre Sube Ahí estás Ahí estás Bien, bien, bien A ver, ¿para dónde vamos ahora? Me estoy quedando sin oxígeno, macho ¡Puedo sin oxígeno! ¡Por favor! ¡Puedo sin oxígeno! ¡Puedo sin oxígeno! ¡Puedo sin oxígeno! ¡Puedo sin oxígeno, por favor! Aquí no estaba antes Aquí no hay oxígeno No hay nada Estoy muy lejos No hay oxígeno, macho Me muero Mira, una No da igual, macho Ni otra Tengo que subir de aquí Y irme al otro lado Esta es la primera cueva Esta parida, macho Si está a 120 metros Hay que estar lejos De esta forma necesito Se hicieron como sea, macho Vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Que nos van a echar el guante Aquí se puede subir Aquí no Qué va, macho A ver, por ahí Por ahí, vale Eso, de hecho Siga hoy arriba, hombre Vamos, sube No me deja ahí Subí, macho Sube allí Nah, qué va, macho Vamos a dar la vuelta por aquí A ver Un poco de suerte Volva junto a Longino Longino Eso es lo que quiero hacer Pero no voy a quedar sin oxígeno Corre, corre Que te va a dar igual Vamos, corre Vamos a cargar aquí Un poquito más Aquí no pongo el dedo recto Y aquí vamos a correr Para allá A ver dónde está Longinus este De los cojones La vuelta que me está pegando Dar Por aquí tiene que estar, macho ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás? Pues está para allá, macho Estoy por el otro lado Vamos, corre Se me acaba el oxígeno Se me acaba el oxígeno Me va a ir por aquí una bombona Está aquí, está aquí, está aquí, colega A tope Con la cope Ahí está Bueno, pues esta misión me parece a mí que nos va a decir que la tenemos terminada Digo yo Me imagino que sí Ahora lo voy a ver Hay una muerte más tonta que tenía aquí Pero no, igual Segura vez hay que morir Esto no puede ser así del tirón y no morir nunca Hay que morir de vez en cuando ¡Qué bueno! Una caja extrañamente pequeña Tal como pediste Creí que era un cargamento de armas para la senda dorada Por eso acepté Y así está decretado que los hombres mueran una sola vez Después El juicio Te mienten Y lo sabes Lo llaman El círculo de la vida Pero La vida se construye sobre un montón de huesos Devoralos O te devorarán Para los animales es supervivencia Para los humanos Son negocios ¿Esos son? Negocios, AJ Terribles negocios Me salvé Por un balazo En la cabeza Mató a mi antiguo yo El terrible El que podría considerarse un señor de la guerra Pero esa bala Abrió un agujero en mi cráneo Que dejó entrar la luz de Dios Y fue bautizado en las cataratas de Coca Entonces ¿Esos diamantes? Levítico 17, 11 Porque el alma de toda carne Su vida Está en su sangre Son remanentes De mis antiguas fechorías Cada diamante Es un pecado Y he cometido Multitud ¿Y las armas para la senda dorada? Las tendrán Y mejores Ve Día a Mita y a Sabal Que recibirán sus armas Y quizá les interese saber también Que The Plur está preparando Un gran cargamento de opio En la vieja fábrica de té Espera ¿Opio? Otro terrible negocio, AJ Venga Díselo Cuando hayas acabado Ven a verme Pues la obra del señor No tiene fin Joder, vaya cuelgue que tiene Bueno, pues mira Otra misión completa Bueno Y aquí lo vamos a dejar Vamos a ir a ver a este ahora Bueno, vamos a ver Si podemos hacer aquí Aquí no podemos crear nada Mira, me falta un lobo Me queda quieto ahí Ahí nos falta un lobo Aquí nos faltan otros dos Titanos de estos Este es por aquí El renocionante En el momento no podemos crear nada Bueno, pero como digo Lo vamos a dejar aquí Nos vemos en el siguiente capítulo Y nos vamos a hacer más misiones Y a seguir con la aventura esta Que está súper interesante Como mola Venga Nos vemos Chao Adiós 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 Adiós